En Valledupar se mantiene el uso del tapabocas, así lo confirmó el secretario de Salud Municipal, Olmer Jiménez. Efectivamente, el 30 de junio culminó la emergencia sanitaria a nivel nacional. Sin embargo, Valledupar debe continuar con el uso obligatorio del tapabocas debido a que no llevamos más del 70% del proceso de vacunación contra el COVID-19 aquí en Valledupar. Por eso, solicito o culmino a la gente a que continuemos utilizando el tapabocas y más en sitios cerrados, en hospitales, en establecimientos geriátricos. Esto con el fin de evitar aún más la propagación del virus que todavía continúa rondando por las calles de Valledupar y necesitamos colocar una barrera más para evitar estos contagios. Hoy estamos viendo que la población que está presentando COVID son la población menores de 18 años. Así que sigamos protegiendo a nuestros amigos, a nuestros familiares, con el uso del tapabocas y el autocuidado. Todavía debemos seguir guardando el distanciamiento cuando hay aglomeraciones y además el lavado de las manos, que es muy importante. El llamado a los padres de familia y a los tutores es que teniendo en cuenta que estamos en una época de lluvia podemos confundir realmente los síntomas respiratorios de una síndrome gripal común con el COVID-19. Por eso es importante que si vemos sintomatología respiratoria acudamos inmediatamente a un centro hospitalario para que nos hagan el respectivo diagnóstico y si sale positivo, aislarnos los días respectivos para así evitar contagiar a nuestro grupo familiar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.